Muy buenas tardes, pues en las últimas horas las autoridades entregaron un reporte sobre una captura de un sujeto de 25 años realizada en el municipio de San Pablo, el sur de Bolívar. Según la policía, este sujeto hacía inteligencia delictiva para el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. Dando la captura mediante un allanamiento a un sujeto quien se hacía pasar con el alias de Cuñado. Este sujeto prácticamente era quien hacía parte de las redes de apoyo de los terroristas del ELN, era quien daba información a algunos patrullajes que salía a hacer la Policía Nacional o la Fuerza Pública y del mismo modo hacía conexión o apoyo a la parte logística de las redes de apoyo del terrorismo del ELN. También las autoridades investigan si este sujeto estaría involucrado en los hechos delictivos realizados a la policía en el sur de Bolívar. Nuestro grupo de inteligencia prácticamente está confirmando que este delincuente le estaba pasando información al Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Estamos por confirmar si entregó y participó directamente en alguno de los atentados terroristas. De todas maneras, toda esta información está siendo anexa y complementada con algunos elementos materiales probatorios que hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En medio de la captura, las autoridades le incautaron a este sujeto un revólver calibre 38 y 6 cartuchos para la misma. Aquí en Barranca Bermeja también la policía detuvo a un hombre en el barrio Altos del Campestre. El sujeto estaría involucrado en el delito de tráfico de sustancias psicoactivas. Que uno de los denominados mitos de la inseguridad prácticamente era quien distribuía y consumía sustancias alucinógenas en este sitio. Es así como logramos hacer un trabajo arduo, minucioso y de buen seguimiento con la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, para hacerle un allanamiento. Y allí le encontramos aproximadamente 150 dosis de sustancias alucinógenas. Este fue sujeto puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La autoridad aseguró que llegaron hasta este hombre que era denominado foco de inseguridad en este sector de Barranca Bermeja, gracias a la colaboración de los ciudadanos. Es por ahora un informe de Zula Yucro desde el Comando Policía del Magdalena Medio. Continúen ustedes con más desde el estudio.